¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén super bien, yo estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a jugar algo super diferente que son escondidos. Esto es bastante divertido porque voy a poner el tweak, voy a lanzar con el código de la sala y a ver cuántos entran. ¡Oh, my Jesus Christ! Yo ya estoy aquí listo. ¡Oh, dale, qué rápido! ¡Ya están entrando! ¡Oye, qué rápido! Oye, Less, lo buscamos en Twitter. O sea, público para todos los polinesios. ¡Qué onda! Ok, ¿qué vamos a jugar ahora, Less? Escondidas. Ok, ¿el chiste qué es? El chiste es esconderte y que obviamente nadie te encuentre y que dure lo más que se pueda la partida. Puedes esconderte. Es la primera vez que juego esto, la verdad. Listo, hermano mío, ¡vámonos! Empezando en 4, 3, 2, 1… Ok. Ok. Si eres un asesino, espérate 20 segundos para empezar a matar. Si no, escóndete, corre. Oigan, si están muy escondidoso, ¿qué onda? Oye, yo no veo a nadie. ¿Qué onda con los asesinos? Nunca me había pasado que no, vean. Solo he visto a dos personas en todo el gameplay. Yo no he visto a nadie. ¡Siento que me van a matar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 hermano! No, no he escondido, no he escondido, nada, como que vi algo. O sea, como que dije, ¡ah, sí! Viene alguien, algún asesino. Ay no, acabo de encontrar el mejor escondite de la tierra. Literal esto sí es escondite. Dios, nunca me van a encontrar aquí. Es más, creo que voy a ir a comer un poco de algo que encuentre en la cocina y regresaré porque no creo que me encuentren. Está como muy tardado este escondite. Oye, ¿pero qué se hace cuando encuentras el mejor escondite de la tierra, Lesslie? Pues eres parte de los ganadores que nunca los encuentran. Oye, ¿no hay como un...? ¿Se pueden hacer juntas en las escondidas? Según yo, no. ¿Ahora qué? Todos preguntan qué pasa. Creo que los polinesios tampoco saben jugar a escondidas si es la primera vez para ellos. ¿Cómo que ya terminaron las tareas? Sin reportar, tú ves un muerto y ya, corre, si tienes que huir, corre. Ay, de veras, ya sé quién es un impostor. ¿Quién? Creo que Isabel vos es un impostor porque dice ¡ay qué mensa soy! ¡Ay, corran todos! ¿Por qué nos volvieron a sacar? No, ya no me acuerdo. No me acuerdo dónde era mi escondite mágico. Rafael, no manches, ¿en serio? Yo ya... Yo no sé ni cómo había llegado a ese lugar. Es lo malo cuando tú no te sabes los mapas de Among Us, Rafa. Hermano, no te pongas a hacer tareas. ¡Rafael! No, no estoy haciendo tareas. Te pusiste a hacer una tarea. ¿Cómo sabes? Vi cómo se completó un poquito porque dije ¡ay cómo se hace esto aquí! y dije ¡este niño está haciendo tareas! Es que pensé que por ahí llegaba mi escondite. Yo lo volví a encontrar. ¡Ay, estos niños! ¡Fueran todos! ¡Dios mío, me están metiendo con una polinesia! Están compartiendo, están compartiendo. ¡Ay qué bonito! Están detrás de un lugar a hacer algo que no vi bien qué era. ¡Ya sé dónde andas! ¡Ya sé dónde estás! No, no te pases, Rami. Espero que todo esté bien con esos personajes. ¡Allí atrás! Pues mira, si matan a uno, los encuentran, solo matan a uno. Ok, tu corazón también ya me está siguiendo, o sea, dejen de estarme siguiendo. Eso me siento como que demasiada perversión. Tú estás solo, Rafa, te estás moviendo. ¿Rafa? Lesslie, ¡me mataron! No podía hablar porque estaba muestro, estaba en otra dimensión y no me escuchabas y yo te hablaba y te hablaba. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no moriste! Había como 3 polinesios o 4, no sé cuántos serán, escondidos donde yo estaba y llegó y me mató y salen todos huyendo así. ¡Ay qué divertido! Yo dije, Rafa, ¿todo bien? Porque ya no lo escucho hablando. Ok, vamos con la segunda partida de escondidas. Les quiero acotar que nosotros estamos publicando los, ya está, los códigos de las salas en Twitter, pero solamente se quedan unos segunditos en Twitter y se borra el tweet. Voy a ver a poner hola a todos, estamos en un gameplay. Bienvenidos. Bienvenidos. Ya hay que empezar la partida. Vamos a jugar escondidas. ¿A qué vamos a jugar escondidas? Pero con otros polinesios, espero que me toque ser la impostora. ¡Ay! Muy bien. Creo que estoy un poco lenta para explicar. Un poco, hermano mío. Ok. Muy bien. ¿Qué? ¡Me mataron! ¡Me mataron horrible! Voy a cuidar a mi hermano. Bueno, más bien. Rafa, Pepe. No. Me voy a ir a mi escondite seguro y ahí no pasen. Ya te estoy viendo en tu escondite seguro según tú. No es cierto, Yadid. Ni me estás viendo, no sabes ni dónde estoy. Sí, sí sé dónde andas. ¿Dónde andas? ¿Quieres que te diga dónde andas? Ah, me estás buscando. Por eso estás haciendo tiempo. Ay, Rafael. Ahí andas en el pasillo caminando como loco. Rafael, ¿sigues caminando como loco? Ay, me morí. Ay, yo quedé a mi hijo. Eres un bestia. ¡Hala! 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 ¡Hala bestia! ¡No, no puedo matarlo! ¿Qué está pasando? ¡No lo puedo matar! Tienes que esperar unos minutos. ¡Victoria! ¡Hemos ganado los impuestos! Está muy divertido así de repente de la nada agarrar y ¡chengarín! ¡Li! 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 ¡Ya están llegando más, polinesios! ¡Hola! Estamos jugando escondidas. Así que no se vale reportar y disfruten el juego. Siempre quise decir eso. Disfruten el juego, polinesios, porque ha comenzado esto. ¡Listo! ¡Saquen a Rafa! ¡Saquen a Rafa! ¡Sí, porque es un montón! ¡Ojo! Voy a decir ojo con Ernesto. ¡Ojo con Rafa! ¡Ojo con Rafa! Ok, vamos. ¡Corran! Corran, corran, corran. No, estas escondidas están muy... ¡No! Creo que ahí viene el asesino. Ya mataron a alguien. ¿En serio? Oye, está rapidísimo este asesino. Creo que ya sé por aquí. ¿Y a ti te mataron? ¡A mí también! ¡Oye, qué onda! ¡Todos somos fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Oye, sí somos fantasmas! Podemos hablar porque somos fantasmas y los podemos escuchar. ¡Oye, qué onda! ¿Quiénes son esos asesinos súper intensos? No tengo ni idea. Ya mataron a todos, o sea, pero le quedan así... ¡Pam, pam, pam, pam! A mí me mató Ernesto. ¿A ti quién te mató? No, a mí no me fijé. O sea, de repente yo estaba súper... No me acuerdo, o sea, fue muy rápido todo. ¡Mira! ¡Ay, me mató Arturo! Arturo. Arturo me mató. A mí también me mató Arturo. ¡No! Me mató a los dos. O sea, fue una muerte así loquísima. Ok, es momento de titear. ¿Qué onda? Esto es una locura. Lleva 3 segundos. Listo. Hay varios polinesios que sí están entrando todos los tweets, eh. Yo no sé cómo le hacen para meter los códigos tan rápidos. Creo saber cómo. Te voy a decir. Nos tienen en notificaciones de Twitter, entonces cuando tú tuiteas algo, en vez de estar en Twitter, estás en Among Us y te llegan las notificaciones, entonces solo escribes el código y entras. Por eso hay que activar las notificaciones de todas las redes sociales. ¿Sabes qué, Lesslie? Para el siguiente gameplay no lo vamos a hacer en Twitter, lo vamos a hacer en otra red social para que te... a ver quién tiene las notificaciones activadas. Ah, eso está increíble. ¿Estás listo? Sí. Empezamos. Ah, no les dijimos que era escondida. Sí, yo les dije. Ay, Rafael, ¿dónde andas? Corramos. Ya vi quién es el impostor. Ya lo vi todo, se quedó parado y no corrió. Corra todo sin cesar. ¿Cómo es? Me vine a juntar con unos polinesios. Oye, pero se juntan todos ahí esperando a no ser asesinados y a ver a quién les toca la montanza. Es muy divertido. A ver si me sienten, estoy ahí con ustedes así. Se va a empezar a mover todo. Rafa se volvió loco, definitivamente. Oye, ¿dónde está el asesino? No sé, pero espero que no... Ya mató, alguien ya mató. Ya descuchicharon a alguien. Ya descuchicharon a alguien. Todos salen corriendo. Está chistosísimo este modo de juego. O sea, ¿qué onda? Deschuchichan y de repente todos salen así corriendo sin cesar. Y ya todos nos fuimos a esconder a otro lugar. Ay, qué divertido. Oigan, este está muy chistoso. ¿A poco no, Rafa? Este es mi juego favorito. Escondidas y luego las misiones, o sea, como juego normal, partida normal. Me encanta muchísimo. Pero hay otro, así que, polinesios, si quieren que les enseñe cuál es el otro juego que podemos jugar en Among Us. Comenten aquí abajito. Ya me mataron. Ya te mataron. Sí, salieron oyendo las otras dos. Lesslie, no estás muerta. Sí, estoy muerta. Ah, Lalo. No me olvidé. Rafa, estás daltónico, hermano mío. Pensé que decíales. Rafa es daltónico. Quedan tres. Yo ya encontré los tres que quedan. Ay, qué onda con las tareas de esto. Ya. 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 Ya, ya. Demi y Lalo pegan los malos. Ay, no. Yo no sé ni quién me mató, no me acuerdo. Ok. No habla. ¡Oh, my Jesus! ¡Qué mierda! Vamos a hacer impostor. 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 Están apareciendo de la nada todos. Ay, estamos todos detrás. Estamos, son cuatro. Somos cuatro. Estamos en un pasteto. Cuatro, polinesios. O sea, no sé qué está pasando detrás de esta situación. A mí me encanta estar así, no sabe. Amo. O sea, si esto fuera en la vida real, no me imagino que estaría pasando. Ay, no puede ser. Ay, estoy súper escondida, espero que no me encuentre. Hay unos que andan moviéndose muchísimo. Muchísimo. O sea, qué onda. Parece que tienen algo ahí en los calzones. Mentido. Están moviendo puero, o sea, pero muchísimo. Algo en los calzones. Ya llegaron todos. ¡Ah! ¿Algo pasó? Corran, 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 corran. Algo pasó. Algo pasó, ¿verdad? Algo pasó porque como que me salía que podía reportar, creo. Alguien mató a alguien y nadie se dio cuenta quién fue. No, ya me estoy enganchando las manitas. ¿Qué? Eso, eso. Uzi quería matar a Rafa Pepe, pero no lo maté. Te mató a un bitch. No te pases. Esa está buenísima, que te escondes con todos y de repente pum, vale, le das a alguien. Sí, exactamente. Polinesios, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, denle mucho, 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 mucho más. Recuerden activar las notificaciones, polinesios. En todas nuestras redes sociales. Porque si no, no van a poder jugar Among Us cuando de repente digamos. Ahora es el momento de grabar. ¡Bum! Hay que estar súper alerta. Y otra cosa, polinesios. Comenten si quieren que les enseñe otro juguito que pueden jugar en Among Us que no solamente sea las misiones normales y escondidas. Así que denle mucho, mucho, mucho like para que yo sepa y podamos hacer ese gameplay. ¿A poco no, hermano mío? Así es. Adiós, polinesios. Adiós, polinesios. ¡Los amo! ¡Los limpieza!